Durante años, el derecho a la privacidad en la Constitución de California ha respaldado la protección al aborto. Pero esta semana, la legislatura de California aprobó una enmienda para codificar de forma explícita el derecho al aborto en la Constitución. Los legisladores tomaron la acción para contrarrestar en la ley estatal el reciente fallo sobre el aborto de la Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte Suprema decidió que la inclusión del derecho del debido proceso, el derecho de la equidad o el derecho a la privacidad no incluyen el derecho de decisión sobre un embarazo para una mujer. Raquel Aldana es abogada y profesora de Derecho de la Universidad de California, Davis. Lo que hace es aclarar que estos derechos que ya existen dentro de la Constitución incluyen el derecho de la mujer de tomar decisiones acerca de los embarazos. El texto de la enmienda especifica. El Estado no podrá negar ni interferir en la libertad reproductiva de una persona en sus decisiones más íntimas, lo que incluye su derecho fundamental a optar por tener un aborto y su derecho fundamental a elegir o rechazar anticonceptivos. Al incluirse en el texto se convierte en un derecho fundamental que no va a poder ser modificado simplemente con una ley futura. La enmienda es parte de un paquete de leyes para reafirmar y proteger los derechos reproductivos y autonomía corporal de la mujer en California. Vamos a asegurarnos que también en nuestra Constitución esté protegido este derecho, el derecho de la mujer para escoger cuándo y cómo y si quieren empezar una familia. La enmienda deberá ser ratificada por los votantes en noviembre. Verónica Villafáñez, Voz de América, Los Ángeles.